Esta canción que canto amigos es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos, discúlpenme por favor Traigo en el alma pena y llanto que no puedo sostener Es que la quiero tanto y tanto, pero me toco perder Ahora tengo que olvidarla también y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Ahora tengo que olvidarla también y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no, y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella mujer de ti y de aquellos besos que te di Para convencerme mejor y yo ya te perdí Que no quede huella mujer de ti y de aquellos besos que te di Para convencerme mejor y yo ya te perdí Que no quede huella mujer de ti y de aquellos besos que te di Si es que me ven llorando amigos, disculpenme por favor Traigo en el alma pena y llanto que no puedo sostener Es que la quiero tanto y tanto, pero me toco perder Ahora tengo que olvidarla también y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Ahora tengo que olvidarla también y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no, y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella mujer de ti y de aquellos besos que te di Para convencerme mejor y yo ya te perdí Que no quede huella mujer de ti y de aquellos besos que te di Para convencerme mejor y yo ya te perdí Que no quede huella mujer de ti y de aquellos besos que te di Para convencerme mejor y yo ya te perdí Que no quede huella mujer de ti y de aquellos besos que te di Que no quede huella mujer de ti y de aquellos besos que te di Para convencerme mejor y yo ya te perdí Que no quede buena mujer